Saludos amigos, un cetro olímpico, títulos mundiales al aire libre y bajo techo, marcas impresionantes que aún no han podido ser quebradas. Estas son algunas de las características de la personalidad del atletismo cubano que les presentamos hoy en Historias Deportivas. Efectivamente, aquí está el príncipe de las alturas, Javier Sotomayor. Nacido en Limonar, Matanzas, el 13 de octubre de 1967, Javier Sotomayor Sanabria, aún sin él saberlo, nació para saltar. Y eso siempre lo tuvo presente su primer entrenador en su natal terruño, Carmelo Benítez. A mí no me gustaba saltar. De los cinco eventos del pentatrón pioneril, era el que menos me gustaba. De hecho, Carmelo a mí me llegó a votar del área deportiva porque yo no quería saltar. Yo salté un día, que fue la primera vez que yo lo hice, porque había de los cinco que podíamos representar, lo debíamos representar a Limonar en el campeonato provincial pioneril. Teníamos que hacer una eliminación entre cuatro, para dentro de esos cuatro escoger tres. Y por ir a Varadero fue la primera vez que yo salté. Fue un salto, salté de 1.41, en tijera por supuesto. Y después, en la provincial, en Varadero, salté 1.44. Fue la primera vez que yo salté. Ya después, entonces, el otro año yo fui para la IDE. ¿De Matanzas? En la IDE, cuando aquel entonces estaba en Caguama, en Varadero. En el caso mío, vieron las características de un saltador de altura, y me pusieron con un entrenador de salto de altura. Yo, mi primer fin de semana de pase a casa, yo le dije a mis padres, a mis abuelos, que no, que yo no quería regresar a la IDE porque me querían obligar a saltar a altura, y yo no quería saltar a la altura. Mi abuelo, mi mamá, mi papá, hablaron conmigo, me persuadieron diciendo que si los entrenadores querían que yo hiciera eso, es porque veían en mí las condiciones para hacerlo. Bueno, regresé, los primeros años en la IDE mío fueron un poco renuentes con el salto de altura. Yo salté, con 14 años, 2 metros. Y yo, en un año y medio, cuando vine para acá, para La Habana, yo llegué aquí en septiembre del 82, y ya en mayo del 84, yo estaba saltando 2.33. Apenas un muchacho, echa por tierra el récord nacional, con 2 metros 33 centímetros. En un memorial barriento fue que salté 2.33. El antiguo récord cubano era de Francisco Centegui, con 2.32. Yo sí, ya yo venía despuntando bastante bien. Muchas personas hasta se acercaron a mí, salió la misma prensa, de que me estaban apurando, que el difunto Godoy estaba como para demostrar que era un gran entrenador, que me estaba apurando demasiado. Y yo creo que el salto mayor mío fue, porque yo tenía, yo llegué aquí con 2 metros, y en año y medio, y yo mejoré 33 centímetros, creo que fue producto del miedo que yo tenía ante las alturas que Godoy me quitó. Yo a lo mejor en la ida, si yo no hubiera tenido miedo a las alturas, yo hubiera venido para acá para la ida saltando más de 2.30, más de 2 metros. Y aquí, bueno, con el difunto yo tuve mucha confianza con él, él me quiso como, o me crió prácticamente como un padre, yo vine para acá, mi familia es de Matanza, yo soy matancero. Mis madres, mis padres, mis abuelos, todo el mundo estaba en Matanza, y yo estaba aquí, no solo porque tenía mis compañeros, mis maestros, mis profesores, pero él me acogió como un hijo, y yo siempre tuve mucha confianza en él. Cada resultado que él me decía que íbamos a lograr, lo lograba. ¡Gracias! Año 85, nosotros estuvimos en los primeros campeonatos del mundo bajo techo, bueno, Juegos se le llamó entonces, ahí yo cogí medalla de plata, Patrick Schoble me ganó, fue así Canberra, la Copa, mi primera Copa del Mundo, que cogí bronce en la Copa del Mundo, también la ganó Patrick. En el año 86 tuvimos Juegos Centroamericanos, o Campeonatos Centroamericanos, Campeonatos Panamericanos, y Campeonato Mundial, los tres juniors. Bien aquí el campo y pista Sotomayor, su segunda oportunidad, 2.32. ¡Y saltó 2.32! Abier Sotomayor en su segundo intento. 2.32, ha saltado Sotomayor. ¡Y el nuevo récord Panamericano! Año 88 fue un año para mí muy bueno. Yo hice, tuvimos la gira por Europa, tuvimos el circuito de Grand Prix, donde yo gané todas esas competencias. Ahí yo salté 2.37, salté 2.38, salté 2.40, y finalmente en septiembre, cuando la dirección del INDE determinó no participar en Seúl, quedaba solo una competencia en Europa, no sé, en Salamanca. Ahí mi difunto entrenador Godoy se sentó conmigo, bueno, me recuerdo, nosotros llegamos a Salamanca. Cuando llegamos a Salamanca, nos recibió el alcaldes. Y el difunto Godoy le dijo que necesitaba un jugo de pesa de aproximadamente 250, 260 kilos. Que él le iba a asegurar que Salamanca iba a salir en todos los diarios del mundo. Después se sentó conmigo, me dijo que él me había preparado para en Seúl, en la Olimpiada, saltar el récord del mundo, que me quedaba esa oportunidad en Salamanca. Que si no lo lograba ese día, el próximo año, quiero decir el año 89, tenía que ser el récord del mundo entonces en par de ocasiones. Cuando yo salté 2.43, por la emoción y tal, que se me fueron algunas lágrimas, el difunto entrenador mío se me acercó y me dijo, no sé por qué te motiva tanto, o te coge tarde en sorpresa este récord, si yo te lo dije con anterioridad que lo íbamos a hacer. Creo que fue un año en que yo pude haber tenido una medalla, tal vez de oro, más en los Juegos Bolívar. Oye, yo si tengo el uno, que como yo no hay ninguno. Oye, yo si tengo el uno. Oye, mira, ya llega la brocha, mi hermano. Oye, yo si tengo el uno. Récord del mundo. Récord mundial del ídolo de Limonar, Javier Sotomayor. Se ha burlado una vez más Sotomayor de la fuerza de gravedad. Pero rico así, mi hermano. Deslumbrante resulta la carrera del Soto. Budapest, Hungría, en el Mundial Bajo Techo del 89, ya adulto, 2 metros 43, sería su récord mundial bajo techo. Comienza ahora la carrera de impulso verdadera. Aquí viene en pos de la gloria y... ¡Récord mundial! Escribe una vez más el cubano Javier Sotomayor. Su nombre con letras doradas en la historia del atletismo mundial. Récord mundial para Cuba. Récord mundial para Limonar, para Mastelica, para toda Cuba y por qué no, también para toda Latinoamérica. El cubano Javier Sotomayor ha puesto de pie al público aquí en Budapest, Hungría. Yo recuerdo, Javier, que también en el 89 no fue solo el de Budapest, sino que rompiste tu propio récord de 2.43. En San Juan, Puerto Rico, un país tan unido al nuestro y donde aquel estadio se volcó encima de ti. Me recuerdo el día antes, yo fui a la competencia a ver competir a mis compañeros de equipo. Y en la pizarra pusieron, vengan todos mañana para que vean el primer hombre en saltar, los primeros humanos en saltar ocho pies. Todo eso lo hicieron sin contar conmigo, porque yo nunca dije en una entrevista que iba a ser Récord Mundos, pero sí me sentía realmente bien para eso. Ya luego, al otro día, tuve la ocasión, creo que la suerte, de que ya todos los eventos se habían terminado. Todos mis compañeros y demás atletas de otras delegaciones, todo el mundo estaba pendiente de mis saltos. Yo salté, me recuerdo, 2.40 y luego intenté 2.44. Cuando yo salté 2.44, en mi primer intento, yo creo que yo estaba en mi carrera de impulso, y todos mis compañeros creo que estaban ya casi corriendo conmigo. Yo salté, bueno, estuve bien cerca de lograr en el primer intento, se cayó la varilla. Cuando yo me levanto, veo que mis compañeros como que se frenan y viran para atrás. Ahí Alberto pidió que se alejaran un poco más para evitar, no un accidente, bueno, bueno, sí puede ser un accidente de que si me tumbas la varilla antes que rectificar el récord del mundo no es válido. Y ya bueno, las imágenes están en el segundo intento, rompí mi marca mundial con 2.44, y yo casi igualmente llegando a la colchoneta, todos mis compañeros se abalanzaron sobre mí. Para suerte, ninguno de ellos llegó tan alto como para tocar el listón. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción, mañana propondrá llegar al sol. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noticias para Godoy, que se despidió de este mundo, con su mejor discípulo. Unos meses después. El récord del mundo, dos veces, va al aire libre y uno bajo techo. El cambio de entrenador, el perder un padre, porque Godoy era un padre. ¿Cómo te afectó? Yo estuve muy compenetrado con Godoy. Yo llegué aquí con 14 años, desde entonces Godoy me cogió, hasta que falleció el 13 de enero del año 90. Y ya después, bueno, decidí tomar como entrenador Guillermo de la Torre, porque conocía de él. Él fue entrenador de Silvia Costa, fue entrenador de Alfaro y tuvo también muy buenos resultados con ellos. No es que nada afectarme siempre afecta, porque es un cambio de entrenador. Y más cuando yo tuve con Godoy muchísimos grandes resultados y llegamos a una afinidad muy grande. Después vino Guillermo, y entre la adaptación con Guillermo, entre tantas excepciones también que tuve en un principio, más que todo en el año 90, a lo mejor fue lo que hizo que demorara, que yo, para subir un centímetro, me costó cuatro años. Pero bueno, después me adapté finalmente, igualmente, a Guillermo de la Torre. Tuvimos también muy buena afinidad, aunque no subí más que de 2.45, pero tuvimos también, yo tuve con él muy buenos resultados. Gané muchos mundiales, gané Juegos Olímpicos con él. Bueno, en el año 91, creo de los Juegos Panamericanos, es el más fuerte que ha existido, por los contrincantes, los adversarios que yo tenía, que en aquel entonces estaban en muy buenas condiciones. Nosotros, ese mismo año, Holling Covey había sido campeón mundial en pista cubierta en Sevilla. Y Troy Kane, años después, igualmente fue campeón mundial en Gothenburg, al aire libre. Pero ese año también, saliendo de aquí de los Panamericanos, todos quedamos entre los primeros cuatro lugares. Faltó solo Charles Austin, que fue quien ganó en Tokio, para que sepan la rivalidad que hubo aquí en los Panamericanos. Yo empecé en 2.25, bueno, empecé 2.20 porque se tornó muy lenta la competencia, hice un salto en 2.20, renuncié a 2.25. En 2.29 yo hice dos nulos. Cuando yo caí el colchón en el segundo nulo, me sentí ahí el hombre más impotente del mundo. Porque estaba la presencia del comandante, estaba el estadio a tope, que muchos de ellos fueron a verme saltar a mí. Y me sentí tan mal cuando yo enfrenté el tercer intento. Muy nervioso me sentí, creo que yo nunca había hecho o hice un tercer intento tan nervioso, creo que ni en unos Juegos Olímpicos, ni en un campeonato del mundo como aquel, en los Juegos Panamericanos. Salté 2.29, después en 2.32 Troy Kane y Holly Covey saltaron 2.32 al primer intento y yo me dije, una medalla de bronce aquí no me limpia de lo que yo he hecho. La gente vinieron a verme ganar y ya pasé 2.32 para intentar 2.35. En 2.35 Troy Kane y Holly Covey en su primer intento estuvieron nulos y yo dije, bueno, este es mi oportunidad. La carrera de impulso, silencio al estadio, en el salto y 2.35, nuevo récord panamericano, Cuba, que linda es Cuba. Nosotros terminando los Juegos Panamericanos, se hizo la clansura donde nosotros estuvimos y después la gran fiesta que se le hizo a todos los atletas, nosotros no pudimos participar porque esa misma noche nosotros partimos para Tokio, para el campeonato mundial. Fueron muchas horas de vuelo y muchas horas igual de diferencia de horario. Nosotros llegamos previo ya a empezar la competencia, no es que tuvimos varios días de adaptación para ese campeonato del mundo. Y también, para tan mala suerte mía, en el día de la clasificación, intentando el salto que pedía la clasificación, creo que no recuerdo si era 2.29 o 2.30, tuve un pequeño jice. A mí en ese mismo momento en que voy a despegar, se me viró el pie. Para suerte mía, fue en el salto que me daba la clasificación. Ya a los 2, en 48 horas después, era la final, yo tuve que hacerme una infiltración en el tobillo, ponerme una agujita, me puso el doctor Fría en aquel entonces, para mermar un poco el dolor. Yo me recuerdo que la competencia empezaba, no me recuerdo el horario salto, por decir un horario a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que estar previos 2 horas antes para hacer el primer reporte. Y yo 2 horas antes, por supuesto, pedimos un permiso con antelación al comité organizador. Yo estaba todavía en el hotel, para poder infiltrarme. Y fue llegar directo a la competencia, me pusieron un carro, me pusieron patrullo y todo, para aliviar el tráfico desde el hotel hasta el estadio, llegar lo más pronto posible. Y llegar al estadio, dar un pequeño calentamiento y a saltar. Eso sin contar la calidad de Austin. Si no, Austin estaba muy bien. Austin saltó 2,38. Yo saltó 2,36. Y en el salto 2,38, o en el salto 2,38, no, en el salto 2,36, me viene el dolor. Precisamente en ese mismo salto. Ya después intenté otras acturas, pero no iguales. El último relevo. Por primera vez en unos Juegos Olímpicos, un arquero encenderá con su flecha el fuego, que presidirá permanentemente de día y de noche, desde el pepetero, todas las competiciones de los Juegos de Barcelona. Y recuerdo la noche anterior, o esa madrugada, de mi competencia. Yo nunca estuve tanto tiempo para tratar de conciliar el sueño como ese día. Yo miraba el reloj 2 de la mañana, a la hora 2 y media, 3 y media. A las 4 de la mañana fue la última vez que yo miré, que vi mi reloj. Logré dormirme pasada a las 4 de la mañana. Me desperté, para suerte mía, el salto de altura no fue temprano, fue aproximadamente 6 de la tarde. Y pude después de almuerzo, por lo menos una horita, descansar, porque tampoco me gustaba, previo a la competencia, dormir mucho, porque me sentía que el cuerpo se me cortaba. Pero bueno, sí pude descansar en la tarde un poco, y ya llegué bien físicamente, bien mentalmente, al momento del salto. Ahí la rivalidad era bien pareja, porque yo en el año 91 no es que yo no estuve escapado en comparación a otros años de los demás. Ayer le estábamos saltando casi todo lo mismo. Yo es saltando 2.36. En 2.34 yo lo salté, no, primero 2.25, comienzo yo en 2.25. Mi primer intento, nulo. Creo que esa fue la altura en que más ya falló disco. Había veces me gustaba hasta empezar más alto, porque ya psicológicamente el 2.25 me tenía un poco nervioso. Cuando empecé en el 2.28, una vez que intenté empezar en el 2.30, lo hice siempre en el primer intento, y en muchísimas ocasiones, más que todo en campeonatos mundiales y aquellos Juegos Olímpicos, el 2.25, mi primer intento hacía nulo, que fue lo que me sucedió. Ya empecé en desventaja porque los demás competidores lo saltaron a la primera. Llegamos a 2.34 y yo no estaba en primer lugar, yo era el último en saltar y todos los saltadores hicieron nulo en el primer intento. Yo cuando vi que lo salté o cuando me preparé para saltar en el primer intento que lo logré, ya yo me dije, por lo menos con esta altura voy a ser medallista olímpico. Pues no pensé de que más nadie iba a saltar a alturas superiores a esa. Después vino el 2.37, yo hice dos intentos y el tercero lo renuncié para intentar hacer riesgo olímpico, que era de 2.38. No lo logré, pero bueno, ya en ese momento sí ya yo sabía que era campeón olímpico. Aquí viene la carrera de impulso, veamos qué hace Sotomayor sobre 2.34. ¡Cantó! 2.34, Javier Sotomayor, y hay que ver en qué condiciones voló por encima de la varilla. El año 93 para mí fue uno de los grandes años míos. Yo tuve en el invierno, gané el campeonato en pista cubierta en Toronto, donde fue una gran competencia con Patrick Schoble. ¿Qué es tu amigo? Que es mi amigo, ha estado aquí en casa. Ahí Patrick saltó de 2.39. Y yo no tuve una buena preparación, o sí tuve una buena preparación, pero yo no fui a Europa a competir. Yo solo tuve una sola competencia en Chicago antes del campeonato del mundo ese. Y ya yo llegué como un poco en desventaja con Patrick. Hasta 2.37 estuvimos sin dar un nulo ninguno de los dos. En 2.39 hicimos nulo los dos, y en el segundo intento él lo salta. Y yo me dije, si yo lo salto, vamos a empatar. Quiere decir que por obligación hay que saltar 2.41. Yo renuncié los 2.39 y luego intentamos 2.41. Él vino su primer intento, falló. Yo vine mi primer intento, igualmente fallé. A él le tocaba, tenía todavía dos intentos para saltar 2.41. Y él renunció a hacerlo. Él ya se vio campeón. A mí solo me quedaba un solo intento en 2.41. Él recogió, se quitó sus chandas, sus zapatos para saltar. Para él me iba a intentar el último intento a mí en 2.41. Y lo hiciste. Y lo hice. Y entonces no tenía él oportunidad de volver a... Sí tenía, pero ya cuando pasa eso no se concentra nadie. Después vino el récord. Otra vez en Salamanca. Coincidentemente en el mismo estadio. Yo una semana antes, para mí yo... Si el tiempo lo hubiera permitido, el récord hubiera sido en Londres. Yo en Londres salté 2.37. Entre 2.37 y 2.40 pasaron menos de... Creo que 3 o 4 minutos. Yo salté 2.37 y empezó a llover. Y el tiempo mío de concentración fue el tiempo en que subieron o midieron la varilla de 2.37 a 2.40. Yo ni me puse el chand, el mono ni nada. Fue del cochón. Pedí 2.40, viré. Me puse un poco mi toalla en la parte de concentración. Pusieron 2.40. Me quité la toalla, salté. Y ya tuve que parar. Si ese día las condiciones del tiempo hubieran estado bien, creo que el récord hubiera sido en Londres. Pero bueno, no me arrepiento de que el destino haya querido... Que haya sido nuevamente en Salamanca. Javier Sotomayor, récord del mundo. 2.45. Récord del mundo, récord del mundo. Salamanca vuelve a la historia. Salamanca la historia, 2.45. Qué enorme alegría, qué enorme alegría, récord del mundo. Javier Sotomayor ha vuelto 5 años después de Salamanca. Y Salamanca que se dispara. Que se dispara. Qué sensacional reunión. La pista invadida. Ahí está el salto repetido. Es importante que se tome ahora la imagen de la comprobación de este récord del mundo. Qué maravilla, qué maravilla. José Luis, el pelicario tenido. Bueno, y ante estos hechos, realmente yo no soy un hombre muy emotivo, pero que las imágenes no necesitan ser comentadas. Después del récord, vino el campeonato mundial al aire libre en Stuttgart. Yo me sentía muy, 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 muy bien. Tenía, primero, la motivación de volver a ser campeón mundial. Y en aquel entonces, una de las tantas motivaciones que teníamos es que, dentro de los regalos, iban a dar un Mercedes-Benz a todos los campeones. Y esa fue otra, una motivación nuestra que tuvo. Me sentía bien, pero no distante de los demás saltadores. Yo venía arrastrando el resultado negativo que tuve en la Olimpiada. Yo no salté en la temporada de invierno, porque todavía estaba lesionado. Yo tuve ocho meses sin saltar. Desde la Olimpiada hasta el 8 de marzo. Estuve yo sin dar un salto, producto de la lesión en la rodilla. Estuve después en el verano, previo a Atenas, compitiendo poco también. Y ya, yo creo que yo jugué un poco con los saltadores en el momento. Cuando íbamos acá, estábamos entrenando. Trataba de hacer cosas que para ellos fueran difíciles. Para que dijeran, no, este está escapado. Pero yo estaba bien parejo con ellos. Y 2.30, y gané con 2.37. Pero 2.37 que lo hice muy cómodo. 2.35 en su primer intento, la mejor marca. Va a buscar con 2.37 lo que pudiera darle la medalla de oro. Con él, toda Cuba. Sotomayor, el salto. Aquí está la alegría de la torre, su entrenador. La alegría de Sotomayor por lo que significa esta medalla. Tanto que la esperaba él, toda Cuba. El significado de este posible triunfo de Sotomayor se pone al frente de la competencia con 2.37. Solamente quedan dos hombres, Arthur Partiz, que el polaco, y Timothy Ford. Tres títulos en Juegos Panamericanos a partir de Indianápolis 87 y otros tantos centro-caribeños desde Ciudad de México 90 le traen muy buenos recuerdos a Sotomayor. Sin embargo, de los que fueron sus últimos Juegos Continentales, no se puede decir lo mismo. Winnipeg 99 resultó, sin dudas, el peor momento de su vida. Yo llegué allí y salté solo 2.30. Ya con 2.30, ya no es la medalla de oro. Y paré la competencia porque me estaba molestando muchísimo la hernia. Y ahí sucedieron muchísimas cosas. Entonces, cuando las pruebas o las muestras de orina van al laboratorio, en el caso de unos Juegos Panamericanos, te quedas tú con una boleta, otra boleta va para el laboratorio y otra se queda al comité organizador. Esa que va al laboratorio, la parte donde se llenan los datos que dice Javier Sotomayor, salto de altura y tal, no tiene papel carbón debajo para que se haga copia de todos estos datos. Solo va Juegos Panamericanos, atletismo. Es lo que debe ir. Y por supuesto, el número de los frascos. Frasco 9.440 por ponerte un número A y 9.440 B. Es lo que va al laboratorio. Nosotros después nos dimos cuenta que el mío decía salto de altura masculino. Indiscutiblemente las muestras mías fueron al laboratorio marcadas. Ahí cuando se hizo la prueba A, sin presencia mía ni ninguno de mis representados, o representantes, salió que yo había consumido X cantidad de sustancias prohibidas, una cantidad que según nuestros analistas o los que saben, no hubiera podido ni levantarme, mucho menos al daño. Y ya luego se hizo una prueba B, salió negativa la prueba. Dijeron de que había que repetirla porque se le olvidó echarle un reactivo. Creo que el fallo fue por la inexperiencia que teníamos nosotros en aquel entonces, en pruebas antidotes, porque en Cuba nunca se había visto involucrado en casos como esos. Somos atletas bien limpios. Yo no tengo conocimiento, igual se ha hecho, pero no creo que se haya hecho en el mundo, que se haya hecho prueba C. Son dos frascos, A y B. Si es B, salió negativo. Yo esa noche fue que yo llegando aquí a casa me enteró. Me sentí muy, 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 muy mal. Yo hasta el piso yo creo que me tiré a llorar como si fuera un niño cuando me dijeron eso. Por ser inocente. A lo mejor si yo hubiera sido culpable, lo hubiera tomado de otra forma. Pero creo que para una persona que tenga dos dedos de frente sabiendo que le van a hacer pruebas antidoping, sabiendo que si tú quieres ganar y si ganas, a todos los medallistas le van a hacer pruebas, no creo que nadie sea tan loco de consumir nada a sabienda de que le van a hacer una prueba. Ya después tuve el grandísimo apoyo de Fidel, que demostró la inocencia mía y la inocencia de los tres o dos pesistas que también fueron involucrados en casos antidoping en Winnipeg. Tras ser aprobada por la IAF su presencia en los Juegos Olímpicos de Cygney, Sotomayor rozó la medalla de oro, pero la lluvia, su eterno enemigo, lo privaba de la hazaña. Yo llegué, no con las intenciones de demostrar quién yo era, porque eso ya lo conocía todo el mundo, pero un poco a lo mejor me podía ayudar a demostrar mi inocencia. Yo estuve un año sin competir, creo que enfrentar una Olimpiada sin un año sin competir es bien difícil para cualquier atleta. En la clasificación lo hice bastante bien, después en la final hasta 2'32". 2'32 para el Soto. 2'35, empezó a nublarse el cielo. Vino Sergei Krui, que era el soviético, digo, el ruso, el cuarto ruso, se clasificaba en tres. Él fue a la Olimpiada porque uno de los rusos se lesionó. Sergei Krui en la clasificación pasó la altura de la clasificación en su tercer intento. Sergei Krui en el 2'32 lo pasó en el tercer intento y Sergei Krui en el 2'35 lo saltó antes que nadie. Y empezó a llorar. Mutaf Esabarshin, Botna Bondarenko o Iván Ukov. ¿Cuál de los tres piensas tú que puedan quebrar tu fabuloso 2'45? O lo pueden hacer o no lo pueden hacer. A ver, yo tengo el récord mundial en pista cubierta y tengo el récord mundial al aire libre. Para pista cubierta, de los tres, al que más posibilidad veo es el Ukov. Porque las características de saltar bajo techo no son las mismas que al aire libre. Al bajo techo, para que sea un poco pesado, para saltar a lo mejor de fuerza como Ukov, no tan técnico como Varchin, le favorece saltar en pista cubierta. Y lo contrario entonces al aire libre. Al aire libre veo con más posibilidades a Varchin y a Botarenko. Activo dirigente del atletismo cubano en la actualidad, Javier Sotomayor Sanabria ocupa un lugar cimero a la hora de recordar a los grandes del campo y pista universal. Su brillante carrera siempre estará presente en su pueblo y en la afición mundial. Soy cubano, no puedo ser diferente para todos los tiempos de Oriente a Occidente. Soy cubano, no puedo ser diferente. Y esto que no diga mi gente. Soy cubano, no puedo ser diferente. No, 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 no puedo ser diferente. Soy cubano, no puedo ser diferente. No puedo ser diferente. Gracias por ver el video.